Aunque te cueste trabajo creerlo, Santiago Matías y José La Luz, estos dos personajes polémicos, a veces pintorescos, van a dar la gran sorpresa en el año 2024. Pero voy a decir más bien que pudieran dar la gran sorpresa en el año 2024. Pero también hay algo muy peligroso en el cancito de José La Luz con controlar esto, controlar aquello. Y de esos dos temas vamos a hablar justo ahora. ¿Cuál es la gran sorpresa que pueden dar en el año 2024 estos dos personajes? Y aquí de entrada, para que sepan si esto es en serio o no, yo diría que José La Luz o Santiago Matías que desmientan esto. Porque desmentirlo, en efecto, incluso va en contra de sus intereses. Miren, Santiago Matías viene con un partido político en el año 2024. Y lo que se perfila es que José La Luz será una figura de importancia capital en ese proyecto. Es el mismo Santiago Matías que ahora anuncia la compra de una firma encuestadora. Lo cual es un paso, hay que decirlo y que me disculpe, Duña de Wint, o que no me disculpe. No, es un paso inteligente porque ya tiene una plataforma que, aunque no necesariamente se traduzca en votos a escala masiva, sí que se traduce en votos. Esos cuatro millones de seguidores, al menos cuatro gente, tienen que salir a votar. Entonces, ya tiene la firma encuestadora y tiene una estructura de medios que se perfila como la más influyente en unos cuantos años. Ese muchacho tendrá con qué hacer ruido. Y José La Luz tiene la particularidad de que, aunque en ocasiones luce errático, tiene algo que no tienen todos los líderes políticos de este país. Y es que se la juega. Yo no estoy con esto aupando la figura de José La Luz, no. Estoy reflexionando sobre una debilidad aparente que en un punto determinado se puede convertir en una fortaleza. Entiéndase, ese José La Luz, que en muchas ocasiones luce errático, haciendo declaraciones totalmente desaterrizadas, las hace porque no tiene miedo a quedar en ridículo. Pero esa falta, esa carencia de temor es, a su vez, lo que él necesita para dar el paso adelante, que nadie espera y que, peor aún, otros no lo dan por temor. O sea, entiéndase que lo que momentáneamente es una debilidad, más adelante se puede convertir en una fortaleza. Y si a eso usted le suma el tema que ya dije de Santiago Matías, en efecto, estamos hablando de que ambos tienen el potencial de hacer ruido en las elecciones del año 2024. Pero lo de Alofoque no se queda ahí, porque también tengo la información de que invertirá dinero en partidos pequeños. Ya esa parte de la estrategia, honestamente, no la tengo clara. La información que sí tengo es que va a patrocinar partidos pequeños. ¿De qué forma? Bueno, no necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser exposición en su plataforma, puede ser un asunto de logística, no sé, pero también se va a meter en esa vuelta. Me parece curioso que este muchacho esté viendo cosas que, al menos en apariencia, la plutocracia dominicana no está, porque es evidente que usted no va a ver a un Manuel Estrella, a un Manuel Corripio, a un Bichini, invirtiendo capital o incluso esfuerzo y tiempo en cualquier partido de quinta categoría. Así pues, lo que se traen José Laluz y Santiago Matías Alofoque entre manos de cara al año 2024 es la incorporación al sistema electoral dominicano de un nuevo partido que, de momento, no sé cómo se llamará. Pero tener a José Laluz involucrado con Santiago Matías en esto traerá, a su vez, cambios en la comunicación de República Dominicana y eso lo vamos a analizar en un capítulo que lanzaremos ya para el fin de semana. Mientras tanto, oigan bien, mientras tanto, a mente que estemos o no de acuerdo con José Laluz, no podemos negar esa facultad y ese talento que él tiene para convertirse en una máquina de declaraciones que tienen el potencial inmediato de hacerse viral. Desprovisto de la reflexión de qué tan proteico, de qué tan útil es lo que dice fulano o mengano, en verdad, el primer requisito para que eso sea funcional es que tenga esa facultad mimética, ¿no? De replicarse, de propagarse, de hacerse viral. Y es más que palpable que José Laluz con sus frases. Por ejemplo, esa frase de que una... Señores, eso tú... O sea, independientemente de lo disparatado que suene, como fue que él dijo, un picapollo viola la constitución. Eso está genial. O sea, independientemente de que tú te rías, de que tú digas, what the fuck, o sea, que tú digas, pero ¿qué acabo de escuchar? Pero eso en sí como tal está genial. Un picapollo viola la constitución. Señores, yo contento de yo me tirar al piso. O sea, de verdad, yo casi me regodeo en posición fetal de la risa aquí con mi departamento de producción. Pero no era tanto mofándonos de si sonaba ridículo o no, sino más bien de, wow, ¿cómo salió con eso? ¿Cómo salió con eso? En fin, entonces, usted tiene que medir que en comunicación, esas frases que llaman la atención son poderosas. Porque la verdad es que la gente no se sienta a reflexionar sobre, déjame ver, qué sé yo, cualquier texto, algo así como meditación sobre, vamos a ver, qué sé yo, cualquier texto de Kant, de Hegel, etc. No hacemos eso en la vida cotidiana. Entonces, hay que reconocer eso. Y cuando este muchacho se junte con José, con Malofoque en ese partido, aunque José Laluz tiene ya más de 50 años, así que quizás no sea lo más prudente llamarle muchacho, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Porque lo cierto es que los actores convencionales están ciegos ante la irrupción de cualquier movimiento inesperado, sobre todo por ellos. La primicia, José Laluz y Santiago Matías, vienen con un partido político. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas Navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools, porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, a una playa, a un hotel, a una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto, tendrán una buena noticia para ti. Lot de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lot de Don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lot de Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Quiero que ustedes vean estas declaraciones de José La Luz. Préstenle atención porque hay una idea peligrosa, muy peligrosa en todo lo que está planteando José La Luz y no me voy a cansar de repetirlo porque lo peligroso está no en que él lo diga, sino en que usted le compre su discurso. Pero primero vamos a ver este comentario. Seguridad alimentaria, señores. Nosotros estamos protegidos por la Constitución y ahorita yo hablaba de los picapollos. ¿Quién regula el aceite con que se hacen los picapollos? ¿Cuál es la tabla nutricional de un picapollo? El picapollo es la comida que más se consume en este país. Los chinos saben. ¿Entienden? Eso está violando la Constitución. Un picapollo viola la Constitución. Diablo, es el titular de ese video. ¿Entienden? Pero coño, nosotros no empoderamos a la gente de esta vaina, viejo. Por eso yo quería hacer este comentario. ¿Qué es lo que es una maldita picalonga? ¿Quién controla los valores nutricionales de eso? ¿Cómo se llama? ¿La papa con vaina por arriba? ¡Ey, eso es cosa! ¡La yaroa! ¿Quién diablo controla los criterios nutricionales de una jodida yaroa? No, pero la picalonga es bien. La comida que se vende en la calle, el chicharrón, lo dulce de coco. Toda esa vaina, ¿quién lo controla? ¿Quién controla eso? Los chimichurri, ¿con qué criterios? Hay una carne en la Duarte que es roja, un pollo que es rojo. Esa es la carne chimichurri, man. ¡Un pollo que es rojo! La carne chimichurri. Y le ponen un bombillo cerca para que esté caliente. Muño, ¿quién controla? Señores, es un derecho fundamental de la Constitución. Y lo grande es que no se muere la gente. Mira, dice Jonathan que la yaroa. Yo no sé lo que es, francamente. Una vaina que se inventaron en el Cibao. ¿Qué es lo que es la yaroa? La yaroa es un viaje de papa. Es un viaje de papa. No, viaje de papa con queso, cachorro, mayonesa. Picado dentro del queso, le pican bacon. Entonces le meten carne. Bacon, picadita. Le meten carne de red, después carne de pollo, después más papa, después más cachorro. Bueno, señores, miren, nada más. Yo voy por el 55, pero yo no puedo seguir. Para ponerlo en contexto, él está hablando de la proliferación del plástico, cómo esto interviene en obstaculizar el flujo del drenaje. Y luego cae en el tema de la comida popular que se sirve en distintos tipos de plástico, cómo es el picapollo y cómo es la yaroa. Ahí es donde se da la célebre frase filosófica. Un picapollo viola la constitución. No me pregunten cómo él concatenó ambas cosas. Le reconozco ese talento de pensador original a José Laluz, pero no me interesa hacer la concatenación del hogar. Ya lo dijo, lo disfrutamos, seguimos. Entonces, ahí él habla de hay que controlar, controlar aquello, controlar lo otro, haciendo alusión a la poca calidad nutricional de esa comida. A simple vista, el mensaje suena evocador, el mensaje suena vendedor de algo edificante de cara al ser humano. Pero José Laluz no sería el primero que, al menos en Germen, en el caso de él, plantea algo en teoría beneficioso para el ser humano. Ya tenemos que recordar las perniciosas ideas de Jean-Jacques Rousseau en su discurso sobre las ciencias y las artes y en su discurso sobre el origen de la desigualdad. Ideas perniciosas en donde sataniza el comercio, en donde sataniza el desarrollo de la ciencia, de la vida en sociedad o en la civilización, etcétera, etcétera. Todas esas ideas fueron lamentablemente compradas. Todas esas ideas tuvieron repercusión en elementos igualmente o más nocivos como un tal Karl Marx. En fin, el punto es que él habla de controlar. Evidentemente, quien controla en una sociedad es el gobierno. Cuando a usted le hablan de controlar tal o cual cosa para impedir que haga daño, usted piensa en la responsabilidad que tiene el gobierno en términos de vida en sociedad. Para eso está el Estado. El gran problema aquí es que bajo la excusa de controlar, por ejemplo, la calidad de lo que comemos, lo que estaríamos en la práctica es invitando al Estado a que también regule nuestra ingesta nutricional. Aquí lo propio sería básicamente que gente como José Laluz, que gente que tenga influencia en medios, hable de cómo nutrirte correctamente. Eso es algo que puede hacer el sector, la sociedad civil. Eso es algo que puede promover el sector privado sin la necesidad de invitar el Estado a esto. Porque créanme, una vez le abrimos la puerta al Estado para regular o controlar, lo que estamos haciendo es permitir que un grupo de personas invada una esfera más de nuestra vida cotidiana. Y a nosotros se nos olvida que el Estado no es un ente autónomo abstracto. El Estado es un grupo de individuos que está justo detrás de él y que esos individuos tienen criterios subjetivos y que esos individuos, citando o parafraseando a Yegevni Samyatin en su novela Nosotros, tienen una vocación sempiterna de poder que está latente. Cuando Samyatin dice, en voz de su protagonista, D-503, que así es como se le coloca los nombres a los personajes en base a números, dice, y nosotros iremos a visitarles en el futuro. Él no se está refiriendo a un planeta exterior, se está refiriendo a nosotros. Y lo que nos está comunicando es que ese espíritu totalitario de quien tiene poder nunca va a desaparecer. Y es para evitar eso que nosotros tenemos a su vez que impedir que el Estado ocupe esferas de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo peligroso de ese discurso de José La Luz que ahora va al ámbito alimenticio. Antes él hablaba de un carnet de crédito social, al más puro estilo del crédito sésamo que tiene China. Entiéndase que el acceso a bienes y servicios va a depender de una supuesta reputación que se va a construir sobre la base de tu conducta utilizando ya un esquema totalmente ajeno a ti. Eso es peligroso. Eso es dictadura. Eso es totalitarismo. No autoritarismo, no, no, no. Eso es totalitarismo. Es por eso que no podemos alegremente pedir que se venga a controlar lo que la gente consume, lo que la gente coma. No, eso es algo cotidiano de nosotros. Lo que hay que incentivar y es entre nosotros es la preocupación por nutrirnos de manera correcta y punto. El Estado no tiene que venir a controlar eso. Es ahí donde radica lo peligroso en esa y otras ideas de José La Luz. Si llegaste hasta aquí en este capítulo de Impolíticamente Correcto, es porque te gusta lo que hacemos. Así que este mensaje es el más apropiado para ti. Necesitamos que entres a Patreon. Claro, si gustas y cuando gustes, con el aporte que tú entiendas. Ahora mismo puedes entrar encima de la etiqueta que está justo, bueno, la etiqueta que está encima de mi dedo. Gracias a la antemano. Haces clic y vas a ver la variopinta cantidad de opciones para que hagas tu aporte. Somos un equipo que quiere seguir creciendo. Tenemos el otro canal de Neodisantos, donde se cae el show. Tenemos Terradar y también el programa de radio. El programa es, mientras tanto, radio con Angeli Moreno y Mario Herrera. Gracias a todos ustedes. Gracias a su atención. Seguimos creciendo. ¡Suscríbete al canal!